bienvenidos a este vídeo hoy tenemos algo especial veréis os dejaré en el link de la descripción el link que siempre dejo de mi web del doctor somir puntocom donde esta vez no va a ser el link de la web directamente simplemente es el link del resumen de este 2017 donde el resto de colaboradores van a dejar sus impresiones yo como soy una persona muy especialita no me da la gana ponerme a escribir un texto porque no tengo ni ganas de escribir ni nada y os hago este vídeo que es un vídeo resumen de lo que me ha parecido este 2017 en el concepto del cine primero de todos os voy a contar que este vídeo saldrá posiblemente entre el 30 o el 31 de este mes no sé aún muy bien cuando y que me faltará por ver de disaster artist ya que se estrena el mismo día 29 de diciembre así que pues me urge sacar este vídeo antes porque no voy a poner más que voy a meterse corriendo así que os voy a dejar como siempre hago cada año en categorías de lo mejor lo pasable mediocridad o truños y luego lo peor de este año vamos a empezar primero con lo mejor de este año bien para empezar este año en general me ha parecido como lo anterior me dio que tiran de malo vale no he salvado muchas películas ya que o me encontraba cosas que son directamente olvidables o me encontraba con cosas con pequeños puntos de genialidad o directamente no hay negros hay hasta este año bastante pero he sido bueno no he sido tan hater como otros años y he perdonado cositas así que vamos a empezar ahora con la primera parte lo mejor del año bueno lo mejor del año pues sinceramente pese a que insisto no no he visto todavía de disaster artist solo añado tres películas este año sí este año solamente tres películas me han parecido películas que merecen pagar por ellas y verlas en el cine son estas tres la primera logan que puedo contar esta película que ya que ya ha contado en mi review un film oscuro triste decadente una versión de marvel del personaje de lo vendo bien llevado un jackman dándolo todo un patrick steward dándolo todo y lo que todo fan de x-men que ya verde o de marvel logan siendo violento siendo cruel siendo un personaje ya intentando redimirse de su pasado una película que yo creo que cumple un canon bastante atípico del cine de superhéroes ya que esta vez en vez de ser algo tan épico superhéroe con tipo como vengadores o capitán américa es más alguna especie de western que pues de western crepuscular que le pega muy bien con el tono múltiple no que puedo decir de múltiple aparte del resurgimiento de un director que todo el mundo le daba por perdido que era m nice chamaland volviendo de nuevo sus orígenes con un cine de terror y thriller bastante sordido y grotesco y con uno de quizás uno de los mejores giros de guión que nadie podría esperarse jamás y dando a entender que su próxima película va a ser una cosa genial y por último la sorpresa también it muy poca gente tenía fe en este film una nueva adaptación de la obra de stephen king con ciertas libertades un tono ochentero que le queda bastante bien un tono aventurero tipo goonies que pega muy bien un actor que hace de penny westville skarsgård que se sale en este en esta película y todo eso lo mezclas junto ochentero aventuras goonies junto con terror y sordidez stephen king y ana y te sale una película de terror en condiciones una película aventura también en condiciones y una peli para niños en condiciones y bueno para mí esto ha sido un aumento lo mejor de este año lo pasable de este año vale en esta sección no quiero que la gente me diga que este vídeo puede que la película este bien no significa que sea una película memorable es una película que tú digas oye me ha llegado la patata me ha gustado es una película que está bien está muy bien pero oye te has olvidado ya el día siguiente vamos a empezar menos rápidamente con colosal del director macho vigan hondo conocido por las películas como los cronocrímenes extraterrestre o pengüinos que por ejemplo y me gustó bastante aquí nos encontramos una película pues con la estética vigan hondo una rollo sobrenatural luego una historia de jóvenes o viejo jóvenes fracasados con la vida que bueno que la que te vende un mensajillo pues poco pesimista con un poco de ciencia ficción que el que siempre le da ese tono pero luego se queda siempre medio gaspica hondo en ese sentido luego por ejemplo otra sorpresa wonder woman tras el carcareado de aceste en universe que se está dando leche tras leche tras por la crítica pues la primera película que le sale más o menos bien un guión más simple una historia más luminosa una película muy entretenida con mucha acción quizás el atisbo de esperanza que tiene todavía el de aceste en universe si es que le queda alguno para poder seguir adelante y competir contra marvel otra de la películas que viene también es otra de superhéroes guardianes de la galaxia volumen 2 que podemos decir de esta película a mí me gustó hay gente que la discrepa con ella hay gente que dice que no es tan buena alguien dice que es peor a mi parecer es una película de que james gunn ha echado toda la carne en el asador pero siempre pasa lo mismo en estas películas de marvel si ya se repiten mucho es decir no tiene esa genialidad como la primera no es tan fresca tiene momentos muy locos pero sigue siendo ya más de lo mismo ya uno se cansa de comer siempre el mismo plato pero no quiere decir que sea mala evidentemente una muy polémica la liga de la justicia vale si vais a decir algunos como has podido poner esta película eres un fan loco de dc a ver vamos a ser sinceros la película tiene muchos fallos hay momentos que ves a benafleck gordo vale si lo reconozco verás extra veces fanegas luego se notan muchos los regrabados el bigote de superman pues es terrorífico da mucho miedo pero en general la de una película bastante digna muy simple está bien tiene buenos puntos de acción tiene pequeños costurones y costurones gordos también pero en general yo creo que no es mala es una película simple está bien no me parece lo peor de este año sinceramente luego también tenemos pasando a la siguiente espina más homecoming bueno esta película tiene un problema es muy divertida es muy fiel en algunas cosas pero tiene un problema es que yo no vea spiderman lo dije en la crítica no veo a spiderman ahí quizás intentaron omitir el origen de spiderman para no contarlo por vigésimo quinta vez porque ya ha habido varios rebuts y yo creo que se quedan algo muy extraño no veo a ese chaval no parece spiderman el tío pues se da el porte se desfaza como él pero no es spiderman al que estoy viendo yo estoy en un chaval flipado de la vida y ponerle el rol de ben parker a iron man pues sinceramente yo no lo veo me parece una cagada muy gorda en ese aspecto pero es mala no a menos que michael keaton hace un gran papel hace muy bien del buitre también tenemos otra sorpresa pasando ya de superhéroes la película de shin gozila una película que me quedó bastante picueto cuando la vi la dije también la crítica es una película de gozila que nadie se esperaba nadie se esperaba vino con el ciclo sitges contra otras películas como la autopsia de james do que aún no la he visto y pues es un remake de la primera película de Godzilla 250 y funciona bastante bien es una película que funciona bastante bien emula muy bien el concepto de Godzilla mucho mejor que la de la de gareth edwards la de la warner y la verdad yo creo que si es fan de monstruos de monstruos kaijus esta te gustará bastante y para acabar una película que me dejó un poco diciendo la pongo en lo el truño o la pongo en lo bueno que es la película de life vale para quien vea el póster se va a notar que es una gran decepción porque es una verdadera estafa el póster así os lo digo uno de los dos personajes no sale tanto como la gente se espera pero bueno cómo podría resumir life sin hacer ningún spoiler es un episodio de ricky morty de una hora y media sin ricky morty evidentemente divertida en ciertos aspectos muy loca momento con momentos de comedia involuntaria y terror bastante chusco monstruos en el espacio con un final tan delirante que tendría que darte decir hijo de qué putada te empiezas a descojonar de risa y bueno esta es la para mí lo mejor o lo pasable de este año mejor dicho ahora pasamos a la sección de la mediocridad y el truño la sección de la mediocridad y los truños aquí tenemos la película que son desde cosas que son una mierda pero no una mierda como como infecta de joder qué puta mierda visto he pagado dinero por este montón de estiércol sino cosas como esto es una mierda o una cosa que es tan mediocre y es como mira me queda pena no me lo queda lastia y aquí tenemos un buen repertorio primero todo empezamos con una que para mí fue una gigantesca decepción que fue bladerunner 2040 y vamos a ver tenía esta película las ganas acojonantes me gusta el director denis villeneuve me gusta bladerunner me gusta el ciberpunk coño puesto se marcan puesto canal es de ciberpunk joder y coge y me hacen esto me hacen una secuela tan tan olvidable tan innecesaria en gilipollescamente ridícula y tan alargadas talas tío sea una historia que puedes contarla en 90 minutos me la cuentas en tres horas alargando planos harrison forrestando y cobrando el cheque ryan gosling desaprovechado el rey entero por ahí perdió sinceramente para hacer estas mierdas mejor me hubiese quedado en casa y seguimos con pretenciosos de tres al cuarto como el señor christopher nolan mi amigo nolan de nuevo pues por supuesto nos trae otra su nueva turulez que es dunkerke y qué podemos decir de este tío que no que todo el mundo ya me llama hater de este señor es que me da igual este tío que dunkerke es una película que yo creo que ver y como película verga no vale ni ni para limpiarse el culo con ella voy a ser duro en este sentido es una película torpe bastante mema muy muy patriótica en el más sentido de la palabra y sobre todo que es que más que una más que recrearte la movida que pasó en dunkerke simplemente aquí parece hecho una recreación histórica por cuatro por cuatro personas así de un grupo de estos de recreaciones históricas pero qué digo es hasta los de recreaciones históricas lo hacen mucho mejor es que vamos a ver vamos a ver playas limpias ni un cadáver por ahí sin sangre no notas ningún momento la angustia y encima narrada como como si fuese el episodio este de los simpson donde se entrecruzan las historias de homer con el dedo cortado barco los fuegos artificiales y lisa con el robot ese que habla pues esta es la misma película tiene la misma estructura narrativa una estupidez una película tonta y desaprovechando actores y que no lan en vez de en mostrarte la crudeza de la guerra el horror y se queda en eso en una ñoñería olvidable también podemos seguir con otra película que me pareció bastante mediocre que es coaching de shell soy muy fan también del coche del cyberpunk dos películas ciberpunk en él en esta lista es que me toca las narices y de uno de mis animes y mangas favoritos de aquí porque hace que nos encontramos con otra puñetera mediocridad coge el director el de la blanca nieves en la tienda del cazador y nos hace una película mediocre copia y pega de la película del 95 del amor o ishii o sea y con cero originalidad y luego ver personajes tan desaprovechados como togusha o vato que salen ahí 10 segundos o ishikawa que le cambian de color pues porque sí o sea por la estrada multiculturalidad o cualquier chorrada cuando la película está ambientada en japón o más divertido ver a Takeshi Kitano haciendo de Aramaki hablando en japonés y todo el mundo hablando en inglés yo no entiendo eso no sé por qué quizá porque le dio la gana a Takeshi Kitano se habló y dijo no me da la gana hablar en inglés pues me pongo en japonés y me quedo tan pancho atómica de los directores de John Wick nos llega esta película que tenía ganas de verla Charlize Theron repartiendo estopa tipo agente de secreto de los años 80 90 en la caída del muro de Berlín y que me encuentro pues un videoclip mediocre y soso que no lleva a ninguna parte la sección todas muy chulas bien filmada pero una molonería superficial se queda todo a medio gas no veo potencial desaprovechado y una sección que pese a ser espectacular ya que los directores de John Wick son unos putos máquinas y les veremos en Deadpool 2 el año que viene a ver qué tal les sale pero aquí se me antoja una película a medio gas una película creo que en muchos aspectos sosa y que podemos decir hablando de soserías de lupes son el kevin es mi francés nos presenta valerian y la ciudad de los mil planetas basado en el cómic de valerian la gente interdimen está interdimensional aquí que nos encontramos una película tan tonta tan ridículamente sosa y tan aburrida que es que ni siquiera merece la pena verla ni pagar por ella la tema la resumo sencillamente un personaje se pierde el otro le busca el contrario se pierde y le busca el otro así durante tres o cuatro veces y después a los últimos 10 minutos de película tienen que terminar la trama esos valerian muy parece más una secuela directa del quinto elemento o un remake del quinto elemento alargado hasta el hastío otra no también otra de otra película decadente sería un hecho un personaje más decadente como es el de thor el personaje yo que más flojo del universo marvel nos presenta la tercera película que es thor ragnarok esta vez dirigido por taika waitiki waitiki o como se diga el director de lo que hacemos en las sombras nos hace esta vez como siempre hace marvel cuando un personaje no funciona muy bien que hacemos lo caricaturizamos demasiado y no sale tanto la mejor película de thor tampoco es difícil pero tampoco es una película compatriota cohetes mucho humor alguno bien llevado otro menos pero luego deja de ser una película súper convencional tanta molonería tanta estética para luego pues lo mismo otra vez una y otra vez marvel pues repite el chiste y pues yo a uno sinceramente yo ya me canso cuando hablando de de cosas así que no me han dejado muy bien batman la legopelícula que podemos decir de batman la legopelícula una otra película del dc stent de de marven de donde mande de ese que tiene mejor nota que el resto de películas de este universo trágicamente pobre ben affleck en fin la película en sí pues bueno es una película de lego que parece más una secuela directa largo película pero no llega a ser tan redonda como se esperaba tiene momentos muy divertidos tiene una actitud en una banda sonora que está muy bien pero eso tiene una visión muy extraña es para niños es para fans no consigo no veo esa compensación en la película le veo le veo muy muy exagerada entre otros aspectos pese a que tiene varios puntazos y y hombres una película que es para niños pero tiene una temática de niños pero tiene cosas de superhéroes que tú dices no lo entiendo no le pega mucho y bueno para acabar dejo la última que es la más polémica la última película star wars los últimos jedi que podemos hacer esta película que no he hecho mi review no es siempre hay un problema que tiene muy muy serio disney y es que bueno tiene varios el mundo dios es que primero intenta hacer mar realizar todas las películas que no sean más en este caso star wars con cosas como un humor de mierda directamente yendo sobre seguro y si es posible hacemos el remake y pues aquí es que directamente si en la anterior película hicimos un remake de la que es del episodio 4 aquí directamente ryan johnson el pobre hace lo que puede intenta tener momentos de genialidad pero acaba siendo siempre el problema disney le pone la plantilla y tiene que seguir la plantilla en este caso ha hecho un remake del imperio contraataque y del retorno del jedi concentrados y luego un par de puntos de genialidad un final bastante de un sex máquina y una sensación agridulce que no agrada a nadie a mi juicio a mí no me agrada no voy a decir que sea una mala película pero no es la mejor película de star wars ni de coña y bueno ahora viene la mi sección favorita lo peor del año o como lo llamo este año y dame veneno que me quiero morir y para empezar vamos a hablar de una película que me parecía una verdadera mierda infecta la torre oscura vamos a ver tenemos este año un estreno de una película stephen king muy buena como es it y al lado tenemos otro estreno que es la torre oscura de stephen king también yo en teoría la temática de la torre oscura es interesante es un mundo muy interesante es un mundo posapocalíptico pistoleros magia viajes y que nos encontramos aquí el último gran héroe un puto remake del último gran héroe un problema de rodaje más que más perdido que un hijo puto en el día del padre idris elba pues haciendo de él mismo constantemente qué demonios es esta película es se tenía que haber hecho alguna vez era necesario una película de la torre oscura una película de la torre oscura y encima para contar tan mal sinceramente yo no sé por qué en vietante no se canceló porque para lo que servía la película porque ni respeta el material ni respeta la historia ni todo lo que te cuenta funciona entonces para qué demonios estrenas esta mierda encima además tuvo varios reglados regrabados y rodaje y varios montajes porque la película no había por dónde cogerla y así nos encontramos este año con esta pedazo de mierda hablando de mierdas infectas alien covenant una película que todo el mundo se esperaba algo con ridley scott en la dirección yo no evidentemente ridley scott pues se le pasó el arroz hace muchísimo tiempo y comprometido ya es que se veía que estaba ya chocheando o que se le hizo todo el hermano pues bueno qué podemos decir el tío que presuntamente creó a alguien bueno si obviamos a danovano no obviamos a a guir o obviamos a chris fos o obviamos a muerius si posiblemente le creo él creó a la criatura y bueno pues si pensamos que prometeus había dejado el listón muy alto en un gilipollismo alguien covenant lo supera primero de todo unos personajes más imbéciles que el anterior un guión que simplemente destrozas la mitología de la creada por prometeus para volver otra vez al fanservice de alguien pero es que encima esta mierda que encima te contradice es tú mismo haciendo el fanservice destrozas en la mitología de alguien y contradice es todo lo que se ha creado con el universo alguien para ver scott eres un pedazo de gilipollas y bueno pues también podemos contar en lo peor del año otra película que intentaba o pretendía ser una especie como de un universo cinematográfico tipo marvel tipo dc en este caso sería el universo de los monstruos de la universal que es el dark universe y la primera película era la momia bueno en teoría fue drácula la leyenda jamás contada pero esta película no le quisieron meter en el universo porque claro como era una puta mierda pues la obviaron así que metieron en la primera de todas la momia y bueno el resultado fue que como podía finir la película esta simplemente una cosa penosa es algo triste es una película muy triste no vale ni para película de acción no vale ni como peli de terror su universo es más es menos y con es más inconsistente que un souffle encima de una atón de una pie de una montaña de piedras porque se caía todo evidentemente y además una historia tan tonta tan comercial que es que es un putísimo truño y luego además también un humor de verdad que es que encima es que los chistes ni uno hace gracia y por supuesto tom cruz un señor de me ves un señor que puede ser tu padre perfectamente 50 y tantos años que llegan a 60 pensando que tiene 22 años es increíble porque no se jubile a tom cruz ya seguro que es casi con mi padre de viejo y dejamos para el final la guinda de la putísima que es el rey arturo de mi querido gai ritchie o sea gai ritchie un tío que me encanta un tío que ha hecho snatch rock and roll a locan stock la mejor película de serlo jones jamás hecha y operación un que el que la puse hace unos años como una de las mejores del año ha cogido y ha creado una película que le ha puesto en lo peor o sea el rey arturo tan difícil hacer una película del rey arturo en condiciones tú que has hecho una peli de acción como serlo jones tú que puedes ha hecho una maravilla de película tú que haces esa pedazo de puta mierda pero cómo se te puede ocurrir hacer semejante puta mierda gai ritchie dímelo dímelo por qué dímelo es problema es por madona era bala contigo te hizo ser revolver piensa en eso me ritchie no vuelvas a esos orígenes porque vamos a ver cómo se te ocurre sacar a la dama del lago de un barrizal pero tú has visto el ciclo artúrico tío es como si yo cojo en el señor dos anillos y algo que frodo recó que frodo tenga que meterse en las manos en un váter lleno de mierda para poder sacar a sam de ahí eso es lo que tú has hecho con él con la película esa del rey arturo y luego por supuesto unos flashbacks que sean que están muy bien tus flashback tipo snacks que molaban un huevo pero sabes la gracia es que cuentes algo importante que no haya pasado hace dos minutos porque si me pones un flashback aunque ha pasado hace un momento una de dos piensas que el espectador o es gilipollas o que el espectador es un can y retrasado o que el espectador es un lerdo lobotomizado que juega toni a la play porque eso también luego las escenas de acción chavalote que parece eso es que la saque la has copiado de god of war porque vayas escenitas figura que tú que dije dirijas también anda que hijo de gran pues hasta aquí termina el resumen de este 2017 como he dicho antes a todos mis suscriptores os deseo a todos un feliz año un feliz 2018 tener cuidado con las uvas y escasez la relación de las uvas y bueno pues igual lo de siempre que os pongo en los comentarios ponerme lo que queráis opinar ponemos estos tops de vuestras películas y yo los leeré con mucho gusto también si es la primera que entras en este vídeo pues ya sabes si te ha gustado dale al like suscríbete y podrás seguirme con la campanita también para cuando suba un vídeo para nuevos contenidos nuevas reviews y mucho más gracias por verme y feliz 2018 hasta luego